Tenemos este torneo de la Federación Ciclista de Colonia, con siete localidades en este momento, que estamos recorriendo casi todo el departamento, con el apoyo de todas las alcaldías, los concejales, la ciudad de ESA, que realmente ahora tenemos en La Paz el domingo próximo, están todos invitados, principalmente también toda la zona de la zona este, que se arrimen a La Paz desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, va a haber un circuito de 2000 metros, aproximadamente lo que estamos teniendo por etapa son unos 100 ciclistas entre todas las categorías, también hay un inclusivo de niños, que los padres lleven de la zona este a todo aquel que tenga bicicleta, de niños que puedan hacer un inclusivo en el circuito, que está muy lindo para motivar y para incentivar el deporte, tenemos también las nuevas promesas, que no hemos tenido suerte en estas dos primeras fechas de que aparecieran de 15 a 25 años, podés ir a correr en cualquier bicicleta, no puede ser una bicicleta profesional, luego tenemos el valetodo y tenemos las categorías de 65, de 45 a 55, que además de más mayor, y algunas damas siempre se inscriben, así que los invitamos a todos de la zona este, ya nos están llamando de algún otro departamento lindero, que les viene bien a los elite principalmente, que vienen muchos corredores que corren la vuelta al Uruguay, el campeonato uruguayo, se vienen, porque les sirve para prepararse, tenemos muy buenos premios en todas las categorías, y bueno, en este caso el alcalde Porra, de ahí de La Paz, quiso llevar el deporte, la verdad que La Paz está quedando lindo en la parte del bitumen, ahora hicimos un circuito, como les decía, de 1900 metros, y bueno, creo que le hace muy bien al ciclismo, porque el año que viene esta federación, que está Carlos Cazaña como presidente, este proyecto de iniciativa de él, y queremos generar una linda vuelta de colonia, con el compromiso de toda la alcaldía, de la intendencia, de la prensa, que nos está dando para adelante, a R2 Contenido le agradecemos, Radio El Oeste, que siempre está con nosotros, cuando lo solicitamos para esparcir esto, y bueno, realmente el ciclismo de colonia necesitaba esto.